Música Música Se cree muy hombre con su pistolito, que onda compadre Música 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 Y yo no tomo de roja ¿Y usted acaso la está diciendo mejor la vida? ¡Corrón! ¿Este no escuchó aquí? ¿Estamos a ver de roja? ¡Cantando! 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 ¡Abra su vieja! ¡Puide su comportamiento! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡No me enrespo a su vida! ¡Cantando! 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 ¡Estaba río! La única vez que usted manejó carolaña compadre fue cambió sobre esta y la semana pasada compadre Exactamente la semana pasada Así es La única vez en su vida Así es Por cierto, compadre, que ni me lo lavó No le echó gasolina Ahí donde metió la pistolita que trae gacha esa La pistolona Le dejó manchado de yogur, la siento, compadre Un cuarto de su pinche pistola Con la dejada de influenza Y me da su carácter Pues ni me deja de salir de la prensa Ahí los que ocurra los que ustedes No les permito una ofensa No chate a joder Y acobora ese amigo insano insano Y aparte del talento, soy un hombre inteligente Es inteligente Muy inteligente Sabe contar ¿Y usted sabe contar? Yo sé contar con Parafiel Escuela Me gradué en Harvard ¿De qué? De contador público A ver, dígame, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días ¿7 días? ¿Hace cuánto me prestó su carro? Hace 7 días Y hace 7 días que me llené su viaje En mi carro se me llevó, compadre Hicieron cochinadas, compadre Pues así como cochinadas, cochinadas Bueno, si hicimos cochinadas, somos cochinadas muy buenas Dígame una cosa, compadre Yo le digo La mancha será yogur Ahí es donde pone la pistola ¿Tú crees que era yogur, güey? Ahí se lo dijo a mí Beto Te dije que era yogur No era yogur Y el Beto lo probó Dice No engordes de los griegos ¿Quién sabe qué? Ahí andaba Gustavo Afegado Yogur por todos los ediles Yo también lo probé Y lo peor de todo que me gustó, compadre Nadie sabe para quién trabaja, compadre, ¿verdad? Saludos a Marisco Mazatlán ¿Cuántan? Gracias, compadre Gracias porque tiene más sabor de boca que el yogur de toda la voz Ya sé para quién trabaja Me manda y me manda y me manda Voy a acordarme la lengua Para que me manda Y así será madre pesada Porque su jefe es mi padre Señor Belén y la Blanca Puro corrido un besado para el que me manda